La herencia de Andrés García La viuda de Andrés García parece seguir generando mucha polémica. Según se dice, la viuda de Andrés, Margarita Portillo, tiene otros planes para las cenizas del actor fuera de Acapulco. Ha pasado más de un mes desde que el histrión perdió la vida, y su familia aún no ha decidido dónde descansarán sus restos. El actor de la película Pedro Navaja perdió la vida a sus 81 años de edad, en casa de su esposa Margarita Portillo, quien lo cuidó por años. En un principio, Andrés García manifestó que sus hijos no formarían parte de su herencia y que su gran fortuna sería repartida únicamente entre su hermana y Margarita. Sin embargo, en el programa El Choc, Jorge Carvajal aseguró que Andrés García aparentemente se incluyó a sus tres hijos y a su hermana Rosa García, así como a su hijastro Andrés López Portillo en su testamento. Antes de que Andrés perdiera la vida, Germán Lizárraga, junto con su banda Estrellas de Sinaloa, le cantó en vivo la canción favorita de Andrés, era Casquillos de mi cuerno. Uno de los deseos de Andrés era que esta canción también se tocara el día de su funeral. En una entrevista para el programa Primera Mano, reveló que la familia de Andrés García no ha decidido dónde van a descansar sus cenizas. Pero, él y su banda estarán presentes en ese momento, para interpretar la melodía favorita de Andrés García. También Germán Lizárraga reveló que es probable que las cenizas del actor reposarán en Mazatlán, asimismo comentó que están evaluando la posibilidad de sepultar las cenizas o esparcirlas en el mar, y además mencionó que Margarita se establecerá en Mazatlán. Aunque Margarita, la viuda de Andrés García, no ha hablado sobre sus planes futuros, se rumorea que busca un cambio radical de vida y desea alejarse de Acapulco definitivamente. Las palabras de Germán Lizárraga no han sido confirmadas ni negadas por Margarita, pero podrían indicar su deseo de alejarse de los contratiempos. Además, según Roberto Palazuelos, uno de los grandes amigos de Andrés García, el actor en algún momento intentó arrebatarle la vida al hijo de Margarita. Esto ocurrió después de que se revelara que supuestamente Andrés García se incluyó a sus hijos en su testamento. Los hijos del actor han evitado hacer comentarios sobre las especulaciones, pero Roberto Palazuelos ha hablado al respecto en varias ocasiones. Él mencionó que supuestamente Andrés García y el hijo de Margarita no tenían muy buena relación, e incluso afirmó que el hijo de Margarita le había quitado a Andrés una gran cantidad de dinero. Margarita Portillo y su hijo pues ya estaban bien tirañas, ¿no? Porque dijeron, abogado, abra el testamento. Voy a hablar con sus hijos, vamos a ver si ellos están conformes con lo que pasó. ¿La herencia cómo quedó? Andrés arregló esto desde hace mucho tiempo. Realmente no es agradable. Hace más de un mes de que Andrés García perdiera la vida, se puede decir que todavía hay incertidumbre e interrogantes sobre su testamento. Y es que durante muchos años, el actor tuvo una mala relación con sus hijos y afirmó que no recibiría nada de su patrimonio acumulado a lo largo de su exitosa carrera. Sin embargo, al parecer Andrés García cambió de opinión abruptamente sin siquiera informarle a su esposa Margarita Portillo. Y según su hijo Leonardo, Margarita era la persona que deseaba quedarse con toda la riqueza del famoso, y que solo estaba con Andrés por interés. Eso es de que Margarita Portillo y el hijo le hablan al notario, abogado o lo sea. Según la información conocida hasta ahora, se dice que Andrés García dejó todo a Margarita Portillo en su testamento, pero también incluyó a su hijo Andrés López Portillo y a su hermana Rosa García. Sin embargo, aparentemente de última hora, Andrés García decidió agregar a sus hijos Andrés, Leonardo y Andrea, a quienes había asegurado en vida que no les dejaría ni un centavo. Y le dice, oiga pues ya cuando usted nos diga podemos abrir el testamento. Al parecer que ahora ellos deben presentarse para la lectura oficial del testamento y determinar qué sucederá con las propiedades. Según el periodista Jorge Carvajal, no se sabe si Roberto Palazuelos también está mencionado en el testamento. Recordemos que antes que perdiera la vida, el histrión había mencionado que le dejaría todo a Roberto, pero luego ocurrieron muchas cosas y supuestamente decidió cambiar el testamento. Es importante destacar que poco antes de su partida, Andrés García no mostraba interés en una posible reconciliación con sus hijos. Es más, consideraba que si los tres se acercaban a él era solamente para buscar algún beneficio. No obstante en el funeral, Leonardo fue el único hijo que asistió, mientras que Andrés y Andrea fueron notablemente ausentes y sólo expresaron su tristeza en redes sociales, lo que generó muchas críticas. Después de la pérdida de Andrés García el 4 de abril, surgieron muchas preguntas sobre quiénes serían sus verdaderos herederos y cómo se distribuiría su patrimonio. Parece que el actor fue el único que conocía los cambios que hizo. De acuerdo con información de Jorge Carvajal del programa Enchac, Margarita Portillo se puso en contacto con el notario de su esposo para dar lectura del testamento y repartir los bienes como ella estaba enterada, pero para su sorpresa, las cosas cambiaron sin que ella estuviera al tanto. Para llevar a cabo la lectura, era necesario que estuvieran todos los herederos. Aunque aparentemente, la viuda intentó llegar a un acuerdo para conocer el testamento de su esposo, el notario le dijo que se podría en contacto con Andrés, Leonardo y Andrea García para llevar a cabo el proceso, pues aún no se conoce cómo es que el actor decidió repartir su fortuna de último momento. Si no firman los hijos, la sesión es inválida y podemos meter un amparo. Margarita tiene que tener cuidado. Roberto Palazuelo saca a la luz los detalles de la herencia de Andrés García. Si se lo llevaron a hacer un testamento nuevo, se puede impugnar. Yo soy el albacea. Andrés no solicitó, yo era la que estaba haciendo. Toda sesión agraria que él haya hecho en vida, tiene que agotar el derecho del tanto de la familia. Tristemente Andrés García perdió la vida hace ya un mes aproximadamente, pero su nombre vuelve a llevarse los titulares, luego de que el actor Roberto Palazuelos hiciera declaraciones acerca de la herencia que dejó el actor, y sobre todo de los contratiempos legales que tienen los herederos de Andrés, principalmente Margarita Portillo. No obstante Roberto Palazuelos empresario y actor, planea despojarla de toda su herencia, y es que el empresario por fin reveló a detalles acerca de esta situación en una entrevista, donde habló sobre la disputa legal entre los hijos de Andrés y Margarita. El señor Andresito, con el que tuvo muchos problemas Andrés López y hijo de Margarita, porque ya lo había robado antes. A tan solo unos días de que se revele el testamento de Andrés García, Palazuelos platicó que el propio Andrés en vida, supuestamente modificó su testamento excluyendo a sus hijos y dejando todo a Margarita. También mencionó que puede haber un sinfín de dimes y diretes legales entre Margarita Portillo y Sandra Vale, la primera esposa del actor, ya que ambos matrimonios tienen validez legal, pero el matrimonio de la madre de Andrés Junior y Leonardo parece tener más peso en la ley. Palazuelos aseguró que este primer matrimonio ante los ojos de la ley sigue siendo el primero en derecho y el más válido, y que está en contacto con Leonardo y Sandra para hacer valer sus derechos. Además que su padre está llevando a cabo una exhaustiva investigación, y la decisión final dependerá de la familia. Roberto Palazuelos, quien además de ser amigo cercano del actor, lo apoyó como abogado e hizo fuerte declaraciones y dijo que García no se divorció de la madre de sus hijos. Además agregó que el testamento del artista podría ser nulo, aunque sé que se va a abrir el testamento muy pronto, del cual Margarita es la albacea, se va a ver si hubo algún cambio. O mágicamente Margarita terminó siendo la beneficiada con todo, solo el tiempo dirá que sucede con la herencia de Andrés García. A pesar de todo, Palazuelos pronosticó una situación complicada y llena de discusiones, ya que afirma que Margarita y su hijo se aprovecharon de la situación para alejarlo de Andrés García, a pesar de que él solía ser su protector y le daba buenos consejos. Tras las polémicas declaraciones de Roberto Palazuelos, Margarita Portillo, esposa del artista, compartió un mensaje que dejó grabado Andrés García para defender a su familia. El día de ayer vi por la televisión que Roberto Palazuelos sigue difamando y hablando sobre mí y las decisiones que Andrés García, mi esposo, tomó en vida. Hasta el momento me he mantenido al margen de todo lo que se ha dicho manteniendo mi duelo y esperando que las decisiones de mi esposo se cumplan como él lo quiso. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre en casa.